saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners y vamos a continuar nuestro periplo viajando a la localización de donde comienza la campaña de las arañas aquí pero pero tenemos una misión antes tenemos una misión que es el bautizo aquí en esta localización con lo cual vamos a salir de Whiteport y vamos a venir aquí a hacer la misión que se llama el bautizo de la cámara de la fuente si mal la sala de la fuente si mal no recuerdo así que vamos a partir de Whiteport vamos a cruzar el río pagando 40 monedas 20 por los héroes y 20 por las monturas al barquero y localizar empezamos nuestro periplo 1 2 3 porque muevo menos porque al ser terreno de espesura mueve a 1,5 y los caballos pues mueven 2 pues mueven a mueven 3 pues mueven a 1,5 y así que vamos a hacer una tirada para acampar un 3 no hay evento y vamos a tirar por supervivencia a ver si encontramos algún o algunas algún animalillo o algo por un 88 no encontramos nada con lo cual tachamos una ración una ración en la librerica raciones ya hemos gastado muy bien procedemos al día siguiente y llegamos a la localización y vamos a ver qué misión era y qué era lo que había que hacer vale dice hay un antiguo ritual de bautizar armas destinadas a combatir el mal se dice que un arma ha pasado por este ritual es superior a cualquier otra de su clase pero este ritual no se puede hacer con cualquier agua sino que se requiere agua de una de las fuentes sagradas de ramos a los héroes se les ha encomendado la tarea de recuperar parte del agua para la guarnición local sin embargo la fuente más cercana a los héroes está envidida por una tribu de la de orcos y goblins decididos a tener éxito la misión se abre en camino hacia el castillo abandonado que contiene la fuente la fuente ya tenemos la ubicación hay reglas especiales 7 pasillos 7 habitaciones y 300 piezas de oro por héroes vale bueno voy a proceder a prepararla la mazmorra y continuamos muy bien pues ya tenemos preparado creo que tengo todo preparado aquí nuestros héroes quina que es nuestra mediana kurdan nuestro bárbaro humano faina nuestra maga elfa y bromir nuestro enano guerrero hemos preparado ya la hoja de estatus y le hemos puesto un punto más de vida porque teníamos de la última misión de la casa del placer pues teníamos un los sacerdotes nos dieron un puntito de vida así esta de buen rollo y bueno vamos a empezar la misión sacando una carta exploración vale un pasillo dice el pasillo hace un giro brusco en la esquina con la pared con la espalda en la pared hay un aventurero sentado muerto por lo que se ve debe llevar bastante tiempo ya que sólo metella sabe quién se ha comido la mayor parte de su carne el aventurero puede ser registrado bueno voy a buscar la loseta y vamos a coger las tablitas para registrar muy bien pues vamos a comenzar entrando con la ladrona uno dos tres cuatro no aquí nos quedamos y vamos a registrar al aventurero vamos a coger el cubilete aventurero muerto vamos a ver qué es lo que tenemos un dos un dos tenemos un tesoro superior vamos a ver qué tesoro superior tenemos perdón por el enfoque pero el móvil es nuevo y no lo controlo todavía un escudo del alto ah bueno robo dos cartas obviamente ah pues ni tan mal pues es un tesoro maravilloso veamos qué tenemos aquí un anillo mágico correctísimo vale voy a tirar para ver si lo identificamos que esto es inmediato o si lo tenemos que que identificar en un asentamiento un anillo de plata que es más de lo que parece a simple vista un anillo mágico la sal tira la tabla de objetos mágicos para conocer las propiedades de este anillo ahora lo tiraremos lo conocemos sí un 45 sabemos qué tipo de anillo es vamos a buscar la tabla de objetos mágicos a ver qué anillo es una cosa que se me ha olvidado hacer es la tirada de amenaza y la tirada de encuentro vale con un 5 no nos sube la amenaza y la tirada de encuentro como es un pasillo vamos al 30% vale un 57 vale no hay no hay encuentro perdón lo tenía que haber hecho nada más empezar pero bueno solucionado vamos a ver el anillo que nos ha tocado muy bien esta es la tabla de objetos mágicos si hubiera sido un arma mágica o un escudo pues tendríamos que tirar en esta o en armaduras mágicas y escudas vale aquí tenemos en la tabla de objetos mágicos y tenemos una tirada de un dado de 10 que nos ha salido un 9 9 y lo que tenemos es un simple intento de copiar los anillos de percepción este artículo han guardado son bordades más una ficha de héroe de iniciativa de héroe cuidado esto es una ficha de iniciativa lo pongo así el lápiz pero bueno no se ve muy bien pero si tenemos un anillo de ficha de iniciativa que se lo va a equipar nuestra ladrona anillo de iniciativa más una ficha de iniciativa oye pues ni tan mal correcto bueno estupendo vale pues esto es un escudo heraldo que va a ir abajo de esto y va a enganchar pues los demás héroes el enano uno, dos, tres, cuatro uno va la maga uno, dos, tres, cuatro, uno uno, dos, tres tres o sea uno, dos, tres, cuatro no se va a quedar aquí y vamos a pasar el turno tiramos por amenaza un 5 no sube la amenaza correcto nuevo turno voy a registrar pasillo antes de abrir la puerta a ver si encontramos a con todos los héroes llevamos el farol de cabeza lo cual nos va a dar un un más diez un más diez de percepción vamos de todas maneras de percepción vamos 71 o sea si sacamos 90 fallaríamos la tirada 41 encontramos algo y ahora tiramos un dado de 100 y le sumamos 10 a la tirada vale 20 más 10 30 de acuerdo en el en el pasillo hemos encontrado algo veamos la tablita un tesoro corriente bien pues robamos dos cartitas y nos quedamos con una monedas y monedas bueno pues monedas pues un dado de 100 monedas 4 dados de 20 pues mejor este vale venga pues vamos a tirar un dado de 100 monedas a ver cuántas monedas encontramos muy bien 80 monedas ni tan mal bien pues nos apuntamos 80 monedas y el anillo que lo vamos a poner aquí pero que ya lo lleva aquí para la ladrona de más uno a iniciativas vale pues oye el pasillito este ha rentado 80 piezas de oro un anillo mágico bueno ni tan mal muy bien vamos a poner las cartas abajo del todo y nuevo turno tiramos por amenaza un 1 nada no sube la amenaza y la ladrona va a ir 1 2 y va a ver si la puerta está abierta o cerrada y si tiene trampa o no tiene trampa vamos a ver vale un 2 está abierta perdón un 3 está abierta y no tiene trampa con lo cual abrimos la puerta una puerta abierta una puerta abierta excelente vamos a ver oh se me ha olvidado usar el espejo bueno ya para la próxima he ido estoy oxidado un pasillo vale vamos a ver dice más adelante se ve una curva todo parece tranquilo aparte del sonido de las gotas de agua impactando el suelo subimos en uno la amenaza por haber abierto una puerta bien y vamos a ver si en este pasillo hay encuentro o no hay vale un 92 no hay encuentro en el pasillo de acuerdo pues vamos a buscar la loseta y vamos a colocar correcto pues hemos abierto y el enano va a ir hacia delante 1 2 3 4 y 1 la maga 1 2 3 4 y 1 el bárbaro 1 2 3 4 y 1 aquí para dejarle espacio a la ladrona siguiente turno amenaza vamos al lío un 8 la amenaza es 9 10 en esta aventura no se ha dicho nada de que fuera 8 así que no sube la amenaza eh de todas maneras lo voy a repasar es correcto no es un es 9 10 vale acabo de repasarlo en un momentito bien pues empezamos el turno 1 2 3 4 y 1 y el bárbaro 1 y 2 siguiente turno un 3 no sube la amenaza este turno vamos a registrar el pasillo este todo el grupo se dedica a registrar pasillo con lo cual vamos de 90 vale un 84 sacamos la tirada tiramos un dado de 100 un 95 fallamos creo o no? creo que se activa una trampa vamos a mirarlo efectivamente 91 a 100 has activado una trampa roba una carta de trampa vale el mazo de trampa la ha incluido unas trampas nuevas pero vamos a empezar por las trampas normales correcto vale click dice ajeno por completo al peligro que te has echaba te has salvado porque el mecanismo no ha funcionado correctamente un clip te advierte que deberías haber saltado la trampa bendices tu buena suerte y continúas con cuidado no se activa ninguna trampa y puedes continuar el turno como si nada hubiera pasado ni tus cordonas ni la moraz se ven afectados pues a ver suerte bueno pues vamos a poner la boca arriba para indicar que este mazo ya lo hemos robado el siguiente mazo será este muy bien siguiente turno amenaza un 4 vale ok vale pues nada vamos a utilizar el turno para mirar con el espejo la habitación que va a venir las dos acciones y si hay encuentro o no vale pues nuestra ladrona Kira ve que hay un pasillo y que hay encuentro no vale un 81 no hay encuentro y dice un grupo el grupo entra por un pasillo largo con una puerta al otro lado pues no no hay encuentro vale correcto pues hemos gastado el turno completo en en mirar lo que venía siguiente turno tiro por amenaza un 3 no sube la amenaza vamos a ver si la puerta está abierta o cerrada y si tiene trampa o no la tiene no está abierta y no hay trampa vale vamos a abrir la puerta con una acción y vamos a colocar el pasillito vamos a buscar el pasillo que lo debo de tener aquí a mano vale y dice que hay una puerta al otro lado pues entonces lo vamos a poner así así lo voy a poner y vamos a poner una puerta aquí vale ya llevamos tres pasillos bueno de momento es lo que llevamos hemos abierto a y subimos uno la amenaza por abrir una puerta con la siguiente acción entramos uno y dos el ladrón va a ir perdón la maga va a ir atrás a poner la maga o el voy a mirar quién tiene las cuñas a ver cuñas el bárbaro el bárbaro es el que tiene cuñas vale pues el bárbaro va a ir hacia atrás pone una cuña aquí un dos tres cerra la puerta y y pone una cuña vale el enano entra la maga entra siguiente turno vamos a marcar que esto está con una cuña con algún tipo de ficha vale he marcado para que esto sea una cuña y nos quitaremos una cuña eh tiramos por amenaza un siete nada no hay amenaza vamos a registrar aquí la habitación lleva setenta y uno y diez ochenta y uno el farol vamos a noventa o más noventa a noventa faldeamos y sacamos cuarenta y ocho hay algo en el pasillo vamos a ver qué es lo que hay un veintisiete un veintisiete eh un tesoro corriente bueno hay unas monedas y un tesoro superior nos quedamos con el tesoro superior cuñas de hierro excelente un de tres cuñas de hierro vamos a ver pues mira la que hemos gastado hola tres cuñas de hierro pues nos apuntamos tres cuñas de hierro para la saca vale excelente muy bien vale nuestro bárbaro uno dos tres cuatro y uno se mueve aquí siguiente turno amenaza un dos nada ehm el bárbaro va a cerrar la puerta y va a gastar otra cuña y voy a coger una fichita para indicar que hay una cuña aquí vale vale cuñita de hierro hasta lleven unos tokens que pusiera cuña y eh... la ladrona Kina va a mirar por el espejito a ver qué hay gasta las dos acciones y tenemos una cámara de alquimista interesante vamos a ver qué que nos revela el hedor de la cámara el hedor de esta cámara emana de las innumerables botellas y frascos llenos de ingredientes alquímicos hay una mesa apoyada contra la pared cubierta con mil cosas el grupo felizmente se percata de que hay un pequeño cofre a lo largo de la pared hay un pequeño cofre a lo largo de la pared hay una cama sin hacer la mesa la cama y el cofre pueden ser registradas vale correcto pues vamos a ver si hay encuentro en esta en esta cámara de alquimista vale un 22 si tenemos encuentro en este caso vamos a ver que son orcos y goblins vamos a ir preparando la tirada de encuentro y le tenemos que sumar 30 muy bien un 41 en total vale bueno pues un segundo vamos a ver en la tabla de monstruos que es lo que es un resultado de 41 vamos a ver el duro de monstruos albesterio aquí está a ver a ver orcos y goblins a ver a ver 11 más 30 41 ogros dos ogros con espadones y armadura dos vaya somos expertos en ogros dos ogros con espadones y armadura dos vamos a colocar todo el encuentro y vamos a prepararnos pues dos ogros con espadones y armadura dos esto es el encuentro a ver voy a mirarlo otra vez hace que me haya equivocado 11 ogros dos con espadones y armadura dos correcto sí 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 bueno ya hemos preparado el encuentro tenemos cuatro fichas por los héroes dos por el espejo uno por el líder veloz de la maga y uno por el anillo que acabamos de encontrar y los ogros tienen dos fichas cada uno recordamos que al ser enorme tiran dos veces el daño tienen alcance y si hacen un ataque poderoso tienen penetración de armadura dos aparte tienen están llevando un espadón con lo cual tienen más cinco a resistencia a golpe o sea que en realidad este menos diez es un menos cinco tienen armadura dos como lo indica el encuentro pero aparte tienen armadura natural dos o sea que esto es un cuatro vale muy bien teniendo en cuenta que todavía no hemos abierto la puerta que solo hemos mirado debajo del espejo con el espejo y que no hemos registrado este pasillo o si ya no me acuerdo tendría que coger las fichitas de explorado y ponerla que es lo que creo que voy a hacer vamos a empezar un turno nuevo si este pasillo si estaba explorado vamos a tirar por amenaza antes de nada vale vale un siete no sube la amenaza y vamos a ver si la puerta está abierta o cerrada y si tiene trampa o no tiene trampa ahí vamos vale la puerta está abierta y sin trampa un uno en cuatro correcto con lo cual nuestra ladrona abre la puerta subimos en uno la amenaza subimos en uno la amenaza y vamos a proceder a empezar un combate antes de nada tiramos por amenaza vale un uno nada vamos a a sacar fichas vale actúa primero los héroes bueno pues el enano va a entrar aquí uno y se va a colocar en posición defensiva más no vamos a hacer con el enano si voy a activar voy a gastar una energía para que o no no voy a gastar para que actúe el bárbaro lo vamos a sacar aprovechando que tenemos bastantes fichas nos la vamos a jugar vale si venga pues el bárbaro va a entrar también uno dos y tres cuatro y va a pegarle a iba a pegarle aquí al a este oro vamos a hacer la tirada a ver nuestro bárbaro tiene el 77 en 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 melee 77 menos 5 vamos a ver muy bien un 0 6 no es un crítico pero es un buen impacto vamos a ver casi hacemos un crítico eh daño de nuestra lavarda penetración de armadura 1 con lo cual le vamos a restar 3 a la tirada ligera eh daño un dado de 4 un dado de 12 más 4 o sea un dado de 12 más 1 bueno le damos un buen alabardazo 12 y 1 13 excelente hemos metido 13 de daño aquí al al ogro que tienen un total de 34 de vida cada ogro voy a coger unos daditos para la vida de los ogros muy bien eh le hemos colocado sus 13 de daño al ogro y vamos a sacar ficha iniciativa vamos a ver un ogro bien pues eh va a pegar el primer ogro no vamos a mirar la tabla de comportamiento vale aquí lo tenemos si está adyacente no eres pero tapona a sus compañeros no es el caso no está taponando porque este ogro puede ir para acá vale vale si está adyacente tira en esta tabla vamos a tirar en esta tabla a ver qué es lo que hace vale un 7 usa habilidad talento si no tiene ataque normal usamos un barrido vamos a ver cómo funciona el barrido vale dice esta criatura puede hacer un poderoso ataque en el área si tiene si tiene éxito usamos habilidad en combate empuja a todos los héroes en la zona de control eh hacia atrás una casilla causando la mitad de daño normal pero recordamos que te la hemos dado pero también forzando una tirada de destreza puede ser esquivado pero no bloqueado en ocasiones el monstruo tendrá otra oportunidad de golpear a otros héroes solo se realiza una tirada de dados y se compara con lo que requiera cada héroe si falla esto significa que el héroe se cae y debe gastar la siguiente acción a levantarse si el héroe está contra un muro y no puede moverse hacia atrás el daño no será reducido a la mitad y la tirada para caer se realiza en esta misma casilla no eres situado detrás de un héroe empujado también se mueve una casilla atrás pero sin otro efecto el atacante permanece en su lugar de acuerdo pues vale pues vamos a hacer su habilidad de combate que es 50 y a ver si el barrido es exitoso o no es exitoso vamos a ver el ogro pega y un pedazo de barrido y un 51 uy ha fallado el barrido tenemos suerte vale no nos ha machacado muy bien eh vamos a como no nos dice nada entendemos que esta habilidad no 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 gasta dos puntos de acción creo voy a mirarlo correcto usar una habilidad especial cuesta un punto de acción salvo que se diga otra cosa con lo cual nos queda una acción que va a ser lógicamente un ataque normal había que aclararlo y el enano ahí está en defensiva a ver si muy bien un 16 impacta vamos a intentar parar el ataque con nuestro nuestra hacha recordamos que el enano tiene la habilidad como está en defensiva de hacer dos paradas ya que tiene una ventaja un talento que le permite hacerlo eh vamos a tirar con habilidad con su hacha de batalla que tiene 72 pero el hacha tiene menos 5 a bloquear vale un 25 con lo cual paramos el ataque del 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 ogro muy bien siguiente ya ha actuado el ogro vale pues va a actuar en la mediana que se va a mover aquí para tener línea de tiro con el ogro y disparar con la pistola con la pistola ver esta que la llevamos cargada a ver y vamos de habilidad a distancia 70 vale un 13 impactamos de acuerdo vamos a tirar el daño el daño y le restamos 4 eh... nuestra pistola ballesta hace un dado de 8 más 2 además teníamos más 10 al hd que no lo contaba porque era mágica vale de acuerdo y los virotes hacen más uno más o sea que sería un dado de 8 más... bueno sí, sí se cuenta un dado de 8 más 1 un dado de 8 más 2 veamos qué daño le hacemos y le restamos 4 muy bien un 8 8 menos 4 o sea 8 más 2 8 más 2 10 10 menos 4 6 de daño pues ya lleva 19 hecho con lo cual ya lleva la mitad de... la mitad del daño hecho y consideramos que está herido significa que sólo puede hacer una acción por turno eh... vamos a poner que la mediana tiene el arma descargada y que puede bueno tendría que recargar el arma claro vamos a colocar la ficha y la ficha al ogro de que está herido muy bien ya está ya hemos colocado la ficha una de descargado una de posición defensiva que tenía que tenía nuestro enano y... el marcador de herido del... del ogro eh... siguiente turno vamos a ver sólo falta para actuar la maga y... el ogro vale la maga perfecto bueno la maga eh... tiene línea de visión mmm... ha estado obstaculizada pero... mmm... no importa porque va a tirar un proyectil mágico eh... lo voy a potenciar y... eh... voy a gastar eh... uno de energía para hacer un dado de 6 más de daño para hacer un dado de 6 más de daño vamos a ver la maga aquí tengo la ficha lo vamos a potenciar con lo cual eh... con poder interior gastamos un punto de energía vale... y... la posibilidad de perturbación es mayor ahora vamos a ver vamos... eh... aquí tenemos el mala de la maga uuuh... muy bien un 5 un 5 la maga con sus críticos de la muerte muy bien qué sucede con esto bien lo primero es que hacemos el máximo de daño el máximo de daño con el... con el proyectil potenciado es... eh... la llamarada vamos a mirarlo es... un dado de 8 más 2 serían 10 10 como es potenciado es un dado de 6 adicional 16 y como somos de nivel 4 20 20 de daño menos 4 de la armadura natural del ogro es un... eh... 16 en total 16 y 19 eh... creo que... que ha caído ya eh... 16 y 19 son 34 justo tumbamos a... el ogro y cae horriblemente excelente faina o sea... maravilloso le voy a apuntar el crítico eh... vamos a poner en artes arcana 81 un momentito vamos a... vale en vez de subir uno a artes arcana que ya lo tengo al tope 80 bueno podría subirlo pero lo que voy a hacer es recuperar el punto de energía teniendo en cuenta que con el bastón boy de más 5 así que... y... subimos el... el mana que podemos... lanzar en la cantidad de 10 menos 2 porque... eh... los hechizos al ser orrativa le cuestan 2 menos eh... aunque supere su máximo entonces se quedan 113 de mana ahora mismo muy bien y la segunda acción pues... pues... se va a quedar aquí no vaya a ser que el ogro que va a actuar ahora el ogro... este se va esto se va el ogro va a ir para acá bueno ya no voy a sacar fichas voy a actuar con el ogro eh... 1... 2... 3... y... le va a pegar el enano con la siguiente acción vale... un 2... un crítico vamos a intentar pararlo vale... vamos a intentar parar el crítico de... del ogro y vamos a lanzar una parada porque si no nos puede hacer bobita eh... con la... con nuestra hacha de batalla que tiene menos 5 a bloquear y hacemos un segundo bloqueo en esta ronda eh... vamos de... 72... menos 5... 67... ahi... vale... un 26... con lo cual... paramos el ataque del ogro muy bien... vale... pues... el siguiente turno pues empezaremos en el... en el próximo vídeo... saludos... muchas gracias y... y bueno... nos hemos pelado ya uno... ni tan mal... no... 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 no...